El Motorola One Vision es el sucesor en línea al Motorola One Power y aquí te voy a decir las specs y una mini opinión sobre este equipo Bienvenido a DerrotecTV, espero que sea el primer videocast del canal espero que te suscribas, espero que actives la campanita más bien por favor te doy un minuto para que lo hagas en este momento suscríbete al canal Ahora sí, el Motorola One Vision tiene tres cosas que destacar este equipo la cámara, la pantalla y el procesador La pantalla porque es una pantalla Full HD Plus de 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 21 novenos es decir una pantalla larga, una pantalla alta perfecta para películas en mi opinión tiene una cámara principal de selfies una única cámara de selfies de 25 megapíxeles que está metida en la pantalla y no agujero en agujero en pantalla Ahora, atrás en las cámaras destacan los 48 megapíxeles que tiene como principales con estabilización óptica que es muy buena si se implementa bien la estabilización óptica mejora mucho los videos cámara secundaria de 5 megapíxeles para profundidad o para el efecto bokeh el software de Motorola también viene con unas cuantas bonus, unos cuantos extras como por ejemplo la visión nocturna es decir fotos mejoradas automáticamente para más bien en la oscuridad y el procesador destaca por ser un procesador Exynos es decir, este Motorola no viene con un Snapdragon viene con el Exynos 9609 que es un chip comparable yo creo con el Snapdragon 730 por así decirlo un poquito menos a ese cuatro núcleos Cortex A73 a 2.2 GHz y cuatro núcleos Cortex A55 a 1.7 GHz con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria interna así como expansión por micro SD o doble SIM lo que sea que necesites tú viene con lector de huella en el logo de Motorola y destacarte también que viene con Turbo Power de 15 watts o es decir carga rápida una batería de 3500 mAh y es básicamente todo ah y el precio el precio salió en Brasil el día de hoy en 335 dólares personalmente el color azul siento que se ve muy muy padre 335 dólares se traduce aproximadamente a 8000 pesos a 7500 pesos con conversión directa falta ver en cuanto lo pongan las operadoras aquí en México Motorola sus equipos salen casi con cualquier operador entonces estoy seguro que este va a salir si no es que más probable va a salir antes que nada con AT&T y esperemos verlo no más allá de los 8000, 9000 pesos porque con esa cámara de 48MP con estabilización óptica y Android Stock si es un buen equipo este Motorola todavía se rescata bastante tanto por el diseño como en su caso repito que sea buena la cámara y el procesador que dé buen rendimiento sería todo por este video amigos espero les haya gustado espero te hayas suscrito por favor comenta aquí abajo que opinas de este equipo lo comprarías no lo comprarías te agrada no te agrada sientes que está muy caro sientes que no da suficiente innovación para justificar el precio normal de 8000 pesos 7500 pesos tú que opinas de eso de nuevo te invito a que te suscribas deja un like aquí en este video a ver si podemos llegar a 10 likes en este video sería genial y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo